El multimillonario ruso Yuri Milner se unió al astrofísico británico Stephen Hawking para encontrar y contactar vida extraterrestre. Durante siglos los astrónomos se han debatido sobre la existencia de vida en el espacio exterior, pero, si bien hubo eventos que no podemos explicar, nadie puede demostrar a ciencia cierta que existan otros seres en el universo, desde la civilización egipcia a la capital de los OVNIs en la Tierra, les muestro 16 señales que nos hacen asegurar que existen los extraterrestres. El microchic de Napoleón Científicos encontraron un objeto extraño de 1.3 centímetros alojado en el cráneo del ex gobernante francés, Napoleón Bonaparte. Napoleón mismo aseguró que había sido prisionero de hombres extraños cuando estuvo desaparecido por varios días en 1794. ¿Coincidencia? Quizás no. Jeroglíficos egipcios Los jeroglíficos egipcios tienen imágenes que sugieren que aeronaves extraterrestres visitaron el antiguo valle del Nilo en el pasado. Apariciones en Bonibray, Escocia El pueblito de Bonibray, Escocia, es conocido como la capital escocesa de los OVNIs por muy buena razón. En un año, se informaron más de 300 avistamientos de OVNIs en promedio en la zona. En la imagen, un documento revelado por el Archivo Nacional Británico que muestra un informe de un avistamiento. El toque alienígena En el 2013, un grupo de científicos británicos envió un globo al exterior de la estratosfera y se sorprendieron al encontrar de regreso con pequeños organismos vivos. Los investigadores aseguran que estos organismos sólo pudieron haberse originado en el espacio. Europa, satélite de Júpiter Estudios recientes sugieren que Europa, uno de los satélites de Júpiter, podría contener bacterias rojas congeladas. Esto generó sorpresa entre los investigadores, ya que la presencia de bacterias indica que pueden generarse formas de vida más avanzadas. Escorpiones en Venus Luego de recibir imágenes de la sonda Venera 3 en Venus, en 1982, el científico ruso Leonik aseguró que podría haber criaturas parecidas a los escorpiones en aquel planeta. En la imagen se ven zonas oscuras sobre la superficie de Venus que parecían ser impactos de meteoritos. Fósiles alienígenas Investigadores encontraron una roca marciana en la Antártida y aseguran que contenía nanobacterias fosilizadas. Esto llevó a la teoría de que esta piedra llegó a nuestro planeta hace miles de millones de años y que, tal vez, haya estado involucrada en la creación de la vida. En la imagen, una micrografía del meteorito marciano, con una estructura alargada que se asemeja a un microorganismo fosilizado. La señal WOG En 1977, científicos de la Universidad Estatal de Ohio captaron señales que viajaron más de 200 millones de años luz en el espacio hasta llegar a nuestro planeta. Estas señales, sorprendentemente fuertes, dejaron a los científicos sin palabras y hasta el día de hoy intentan poder localizar su fuente, un microbio marciano. Recientemente, los rusos encontraron un microorganismo que tiene la extraña capacidad de sobrevivir fuertes y peligrosas radiaciones como jamás se ha visto en ningún otro. Los científicos creen que este germen se originó en Marte, declaración que apoya la teoría de que existe vida extraterrestre. Metano en la atmósfera marciana El metano suele producirse en organismos vivos y una gran cantidad de este gas fue encontrado en la atmósfera de Marte, lo que reaviva la vieja teoría de que existe vida en dicho planeta. Vocera de la humanidad ante extraterrestres La astrofísica malaya, Maslan, es la directora de la Oficina de Relaciones del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de la actividad relacionadas con el espacio exterior. Maslan está a cargo de recibir a los visitantes interestelares y coordinar un contacto con los seres siguiendo el protocolo de la ONU. Avistamientos desde aviones comerciales Los pilotos no solo se preocupan por el tráfico aéreo en estos días. En los últimos años se han reportado varios casos de vuelos comerciales que casi impactan con un OVNI. Un piloto aseguró haber visto un objeto volador de forma triangular dirigíndose hacia el avión mientras se dirigía a Manchester, Inglaterra. La nave desapareció antes de que el hombre pudiera reaccionar para evitar la colisión. La ecuación de Drey Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene más de 400.000 millones de estrellas y los científicos creen que alrededor de la mitad de esta estrella tienen al menos un planeta en su órbita. El astrónomo y astrofísico estadounidense, el Dr. Frank Drey construyó una ecuación bastante sensata acerca de la posibilidad de que exista una civilización extraterrestre basándose en la cantidad de estrellas y planetas existentes que todavía no conocemos. La noticia del ARIE El primero de agosto de 1966, el periódico matutino ARIE informó el avistamiento de un OVNI en el parque estatal Press Island en Pensilvania, Estados Unidos, luego de que una mujer llamada Betty Klein viera fuerte luz descendiendo hacia ella y que aterrizó a unos 650 metros de donde estaba. El avistamiento del Apolo 11 Cuando los astronautas estadounidenses llegaron a la Luna con la misión del Apolo 11 divisaron un objeto volador no identificado muy cerca de su ubicación. Al principio dieron por sentado que sería una parte separada del cohete que luego confirmaron que se encontraba a casi 10.000 kilómetros de distancia que fue lo que vieron, continúa siendo un misterio que aún hoy desconcierta a los científicos. Misteriosas señales de radio Desde hace años que los astrónomos intentan establecer contacto con los marcianos enviándoles ondas de radio al espacio exterior En el 2004 se observó una señal de radio no identificada que aumentaba su intensidad y que dio a entender a muchos que tal vez los extraterrestres estaban intentando contactarnos ¿Cuál de ellos te ha gustado más? Comenta y si te agradó mi video dale me gusta y visita también mis otros videos que tengo en mi canal Regístrate para las nuevas novedades Hasta pronto